El subdirector del Hospital Universitario, Marco Hernández, informó que se habilitó el edificio de alta especialidad y medicina avanzada para atender a pacientes con COVID-19. La clínica cuenta con 18 camas para los pacientes con dificultades de salud y serán distribuidas en tres pisos del establecimiento, además de un área de emergencias para pacientes graves. Por otra parte, el encargado manifestó que el edificio tiene todo lo necesario, así como 30 espacios que incluyen ventiladores y monitores para atender pacientes graves infectados por el virus. Cabe señalar que los protocolos de seguridad se reforzarán tras el brote de coronavirus el pasado 23 de mayo, que ha dejado como saldo a 57 personas infectadas, entre ellos médicos, enfermeras, personal administrativo y de intendencia. Cabe señalar que los protocolos de seguridad se reforzarán tras el brote de coronavirus el pasado 23 de mayo, que ha dejado como saldo a 57 personas infectadas, entre ellos médicos, enfermeras, personal administrativos y de intendencia.